Lamentar que la senadora María Clara Vega de la Rioja no puede estar presente ante haberse sentido realmente amenazada de agresión física por parte de la senadora de Tucumán por el oficialismo y cuestión que vamos a plantear en una próxima sesión porque además no recibió ninguna disculpa satisfactoria. Pasando al tema de la jornada, quiero decir que el señor ministro nos comenzó su relato como si estuviéramos fundando la república o que el gobierno esté descendido de la Sierra Maestra para hacer un gran cambio revolucionario. Y poco nos quieren hacer olvidar que fueron quienes gobernaron el país desde la caída del gobierno del doctor de la Rúa con el mentor y creador del kirchnerismo que fue el doctor Dualde hasta el 2003. Y del 2003 gobernaron hasta el 2015. Y son los mismos que están de vuelta ahora. O sea, no nos pueden hacer olvidar la historia y decir que en Argentina que estas dos décadas del siglo XXI están perdidas. Y que en estas dos décadas casi dos terceras partes las gobernó el kirchnerismo y sus aliados. Entonces, es cierto, coincido con él, que en el 2015 de diciembre, cuando se hicieron cargo de este proceso revolucionario, estábamos mal. Claro que estábamos muy mal. Y prueba de que estábamos mal es que el gobierno anterior perdió las elecciones previas al 10 de diciembre. Obviamente que estábamos mal. Pero hoy debo decir que estábamos peor. Antes estábamos mal y ahora estamos peor. Claro, todos me dirán, escondidos atrás de la pandemia, que todo es culpa de la pandemia. Sí, gran parte de los problemas de hoy están ocultos atrás del coronavirus. Gran parte de los problemas están enmascarados. Tenemos por un lado el tema de la pandemia, que debemos decir algo que no reconoció aquí el ministro, de que todo lo que tiene que ver con los sanitarios y las medidas tomadas, este gobierno obtuvo la solidaridad y el apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y de los gobernadores de distintos signos y los intendentes para llevar un proceso de superación de la pandemia lo más armónico posible. No es el caso que pasó en otros países. Con solo ver la conflictividad en Brasil o en Italia o en España muestra que no siempre es así. Eso, bueno, digamos que hace un poco a la madurez que tuvimos los argentinos para acompañar al gobierno respecto a la pandemia. Pero también somos muchos que venimos señalando hace un par de meses o más de que falta la otra pata. La otra pata de cómo salimos, de cómo reconstruimos el país, de cómo seguimos alentando la producción, no es todo la ayuda social, que bienvenida que sea. Pero estamos por un lado en un default que se puede consumar en la próxima semana o no. Ojalá no terminemos en un default. Nos habló el ministro del esfuerzo educativo cuando sabemos que no todos los chicos están recibiendo educación. Una pena. Nos habló de los cuadernillos, que son una vergüenza, con propaganda oficialista los cuadernillos. Eso en Argentina no se hace hace décadas. Propaganda política oficialista, recorte del vocero oficial del gobierno de Página 12. Eso no es correcto. Si yo fuera gobernador de provincia, los devuelvo a todos los cuadernillos el día que llegan. No merecen los chicos esa propaganda enmascarada, escondida, atrás de libros de texto educativo. Todos sabemos que la situación económica es compleja, pero que, por ejemplo, la industria, el 60%, el 30% de la industria ha caído el 60%. Y el 30% también ha caído el 30%. Quiere decir que más del 50% de la caída de industria en una encuesta que hizo la Unión Industrial. Pero por ello creo que es un desbalance entre lo que se dice y lo que se hace. Se habla que estamos haciendo cosas para sacar al país de la crisis y nos encontramos con expropiaciones, defaults. La huida de empresas, obras paradas en mi provincia, las empresas mineras grandes que tienen esperanza de tener reglas de juego macroeconómicas para invertir, se están yendo. Las obras ferroviarias están paradas. En mi provincia y en Jujuy hay 1.500 personas que se están quedando sin trabajo por la suspensión de la reactivación del ferrocarril Belgrano, que es fundamental para el norte argentino. Y no solo voy a hablar de la ida de Latam. Entre la pandemia y el gremialismo exaltado que tiene el sector aerocomerccial argentino, van a acabar con las opciones alternativas de vuelos. Hace años recuerdo que Salta no hubiéramos podido desarrollar el turismo si no hubiera crecido las opciones de vuelos con empresas regionales e internacionales. Con la aerolínea había antes que aparezcan las compañías alternativas, había dos vuelos por día. Y antes de la pandemia teníamos 13, 14 vuelos por día. Y seguramente va a quedar a la aerolínea, manejada por los gremios, perdiendo dos millones de dólares por día, por decir una cifra baja, que la pagamos todos los argentinos, incluso aquellos que nunca viajaron en avión. El hostigamiento que siempre hizo ese gremialismo afín al gobierno es el que destruyó las opciones que Argentina tenga una competitividad aérea. Y bueno, vamos a fortalecer el monopolio estatal ineficiente, obviamente. Y digo que es la misma gente que nos gobernó antes, para que no nos olvidemos que en economía son ellos los que, lo que hablando de la mesa de los argentinos, logramos perder 13 millones de cabezas ganados. Lo mismo que logramos o lograron cerrar 6 mil tambos en los gobiernos quineristas. Que trajimos, tuvimos que importar trigo del extranjero por prohibir la exportación. Ese es el modelo que lo quieren recrear ahora. El juicio de YPF, ¿cuánto nos costó la expropiación? 5 mil millones se pagó. Cuando el joven inexperto, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que los españoles nos iban a tener que pagar. Y ahora tenemos un juicio por 12 mil millones. Las consecuencias se ven después, no en el momento. Y están los diarios de sesiones. Cuando yo propuse y otros muchos propusimos, que había otros caminos para quedarse con YPF. Compraron en la bolsa, comprar acciones. Como hacen todas las compañías en el mundo. Y ahora, lo mismo va a pasar con Vicentín. Siempre va a pasar con Vicentín lo mismo. ¿Qué nos interesa a nosotros y al gobierno? El manejo interno de una empresa privada. Calcule con la crisis que tienen el 50% de las empresas. Después de la pandemia van a tener un trabajo enorme. Revisando empresa por empresa, para ver cuál expropiamos y cuál nos apropiamos. Si este fuera un país donde habría confianza. Donde los argentinos que tienen recursos. Los mismos argentinos que se dice que tienen 200 mil millones de dólares fuera del país. Hacen una pequeña vaquita y compran Vicentín por el valor real. La deuda. Vamos a hacer semejante lío por 300 millones de dólares que le da el Banco Nación. ¿Qué no tomó garantía el Banco Nación? No tiene hipoteca, no tiene prendas. ¿Por qué no activamos su modelo de recuperación de la empresa por otros actores? Porque no hay confianza. Ni los argentinos quieren invertir con esta muestra de autoritarismo. Con esta muestra de apropiación de la cosa ajena. No son señales positivas para que la gente quiera invertir. Acá el mismo Banco Nación, si hubiera confianza, juntaría empresarios, cooperativas, acreedores, chacareros de Vicentín. Y podrían quedarse con la empresa. Yo adhiero que siga siendo nacional. No me gustaría que termine otra corporación internacional. Pero hay otros caminos más prácticos, menos gravosos, menos dañinos. Y el camino que están tomando es más dañino. Y sabe que va a ser el mismo camino de YPF que debemos 12.000 millones de juicios seguramente. Y sabe que otros juicios tenemos en Nueva York, aparte del YPF. Tenemos el juicio por el cálculo de los bonos que se iban a pagar según el crecimiento argentino. Y que el ex ministro Kicillof alteró las cifras de crecimiento para que no dé más del 3% el crecimiento argentino. Y de esa manera no pagar los bonos. Hoy tenemos un juicio. Son 1.300 millones de dólares. Y los acreedores que no hicieron el canje de la última vez son 375. Volvemos al viejo juzgado de Griesa con tres juicios grandes. Sin contar lo que puede resultar el juicio de YPF que puede costar entre 4 y 12.000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hacemos con Vicentín una cuestión no razonable, no razonada, poco práctica como quieren hacer, dentro de 4 o 5 años estaremos pagando un juicio. Porque no solo, solo el Congreso puede expropiar, el presidente no puede ni expropiar ni intervenir. El juez del concurso es un juez santafesino que tiene que tener la autoridad. Y no voy a hablar de lo que dijeron los juristas, de las facultades. Solo quiero, para no ser más abundante, decir que Argentina es el cliente más importante del CIADI. Argentina tiene 56 casos. Después nos sigue Venezuela. O somos, quiere decir que somos más incumplidos que Venezuela. 56 casos Argentina, 49 Venezuela. Después sigue España, que me llama la atención, pero bueno, ahí también en España funcionaron los dañando la economía. Los socialistas y los amigos de Chávez, que son los de Podemos. Pero bueno, y siguen otros países incumplidos. Pero Argentina es la vanguardia del incumplimiento. Y para terminar, quiero decir que con el tema, Vicentín, lo que más me llama la atención es que los acreedores extranjeros estén preguntando cómo se va a hacer cargo el Estado. Ya con el solo hecho de que los acreedores extranjeros tengan interés en lo que va a hacer el gobierno, yo saldría corriendo para el lado opuesto. ¿Por qué razón? Es muy sencillo. Cuando uno, en una expropiación, tiene que pagar, en una expropiación no se puede hacer expropio el activo y dejo el pasivo sin cubrir, porque si el Estado se queda con el activo, el pasivo sin respaldo es un desbaratamiento de derechos. Entonces el Estado, cuando es propia, tiene que pagar por el activo y el pasivo. Y los acreedores extranjeros se van a convertir en acreedores del Estado. El Estado le va a tener que pagar una deuda. Eso es una locura. Que me hablen de los chacareros de Santa Fe y Córdoba. Lo acepto. Pero que ya pongamos en la misma lista de privilegio a unos acreedores que le han dado un fiado a Vicentín, ahora son acreedores del Estado argentino. Y ya sabemos cómo terminan los acreedores del Estado argentino, ganando en un juicio. O en el CIADI, o en el juzgado de Nueva York, en algún lugar no van a ganar siempre. Entonces, lo que digo para concluir, es lo poco práctico, lo poco inteligente, que es meternos en un lío cuando tenemos miles de líos para resolver. Y sería lo ideal que sea razonable el tema y que se tome un camino lógico. Y no nos metamos en un lío peor. Muchas gracias.